... Largaron el premio empresarial. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado dentro de la pista, el 1, estira ventaja sobre el 4, el 5, abierta el 10, va decididamente, busca la vanguardia, empareja y pasa a comandar. A la cuarta ubicación viene corriendo abierta el 12, por dentro el 7, el 3, a varios cuerpos viene corriendo el 9, cierra la marcha al 2. Pasan la señal indicatoria, veros 700 metros, domina la carrera el 10, estira ventaja sobre el 5, el 12, a la cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 1, abierta lo viene haciendo el 4, por el centro de la pista, gana terreno el 3, a varios cuerpos lo vienen haciendo el 7, el 9, cierra la marcha al 2, enfrentan la señal indicatoria de los 400 metros, hacen el ingreso al tiro derecho final. Cómo apuntar el 10, enseña el camino, estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 5, a la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 4, descuentan los últimos 200 metros, pardico en la vanguardia el 10, 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, que se lanza abierta en busca la puntera, abierta viene atropellando el 5, último 50 metros, pardico, 10 pequeñas ventajas sobre el 4, pero pocos metros pardico, van a luchar en los tramos finales, abierta pasa a ver algo el 4, estira ventaja sobre el 10, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.